Años del inicio de una nueva época en América Latina y en el Caribe. Apostando por una transformación profunda que empezaron en Cuba, Venezuela, ahora en toda Latinoamérica. Bolívar en algún lugar del infinito nos está mirando lleno de orgullo. Su sueño se está haciendo realidad. Esta revolución es un símbolo de victoria, de lucha, de honor, de sacrificio y tenemos que defenderla. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Han resistido 20 palos de agua y aquí está el pueblo. Y la revolución bolivariana que hoy cumple 10 años cumplirá también 50 años porque será el mandato de ustedes. El mar de pueblo no ha hecho sino crecer. Es irreversible. Nuestros pueblos han despertado y no darán marcha jamás para atrás. América Latina hoy se ha liberado del yugo imperialista. Ilumina el futuro de los pobres, el futuro de la humanidad. La patria o es una sola y grande o no es. ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡La espada que motiva por América Latina! La conciencia del pueblo, la voluntad del pueblo, es lo más sagrado de esta revolución. Nunca dejen de luchar, nunca se venzan, que en ustedes esté el espíritu y la fuerza, no sólo de Venezuela sino de Latinoamérica. ¡Ustedes son el huracán bolivariano! ¡Esta es una revolución que ni se vende, ni se rinde jamás! ¡Al pueblo lo que es el pueblo! ¡El pueblo, una vez más, tiene razón! ¡Y que viva Simón Bolívar! ¡Patria o muerte! ¡Veiceremos! ¡Gracias, hermana! ¡Gracias, hermana!